Buenos días, mis queridos amigos de X94.9 FM. Muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Le habla su amigo y hermano Miguel Ángel Acevedo. Le doy la bienvenida a su programa Luz de Buenas Noticias. En esta mañana quiero saludar a la pastora Simona y a la pastora Mariana Martínez. Mi queridos radioescuches, el programa de hoy será de muchas bendición para cada uno de ustedes. Habrá una palabra de fortaleza y una palabra de motivación. Muchas bendiciones una vez más aquí con ustedes. Yo sé que en esta mañana, en este inicio de temarte, Dios tiene una palabra de bendición para cada uno de ustedes, para cada radioescucha, para cada familia. Así que te motivo a que no cambie de emisora en tu emisora KISS 94.9. Que si está en tu casa o está conduciendo, en esta mañana el Espíritu Santo de Dios quiere bendecir tu vida. Lo bueno es siempre que iniciar cada mañana a darle gracia al Señor porque nos permite despertar y abrir los ojos. Y eso es un motivo para agradecerle a Dios porque podemos respirar porque podemos darle gracia por todo lo que hace. Por eso en esta mañana te motivo a escuchar palabra de Dios. Y quiero compartir en esta mañana una historia muy hermosa, una historia que yo sé que va a bendecir tu vida y que Dios va a hablar a través de ella. Y esa palabra se encuentra en el libro de Marcos. Así que pueden buscar si está en tu casa, si va conduciendo, puede escucharla. Libro de Marcos capítulo 5 verso 25 y dice así. Y cierta mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había padecido de mucho en mano de muchos médicos y había gastado todo, tenía sin ningún provecho, sino que había empeorado aún más. Cuando escuchó hablar de Jesús vino por destraba entre la multitud y tocó sus vestidos. Porque decía, si tan solo tocara su ropa, quedaré sana. Y la fuente de su sangre se secó al instante y ella sintió que su cuerpo había sido sanada de su enfermedad. Entonces Jesús sabiendo dentro de sí que había emanado poder, él volviéndose a la multitud dijo, ¿quién me ha tocado? Su discípulos respondieron, ve que la multitud te oprime y dice, ¿quién me tocó? Pero él buscaba para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temerosa y temblando, sabiendo lo que había sido hecho en ella, fue y postrándose ante él, le contó toda la verdad y le dijo, tu fe te ha sanado. Hija, mía, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Vamos a darle gracia al Señor en esta mañana por su preciosa palabra. Porque dice que la palabra de Dios es vida. Para que sea la palabra de Dios produciendo frutos en nosotros al cien y al ciento por uno. Para que la palabra que llegue a nuestro espíritu, que llegue a nuestra alma, sea fortaleciéndonos, sea motivándonos, sea activando esa fe en esta mañana. En esta mañana quiero hablar bajo el tema un toque de fe. Quiero contarte esta historia, es una historia hermosa y la palabra habla en esta historia de una mujer que tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre. Cuando hablamos de flujo de sangre, podíamos conocerlo hoy día en el término médico como monorragia, que es donde una mujer empieza a botar sangre descontroladamente después que pasa una semana, dos semanas. Pero algo que llama la atención en esta historia no es que esta mujer no tenía una semana con esta hemorragia. Esta mujer no tenía dos semanas con este flujo de sangre. dice la palabra de Dios que esta mujer tenía 12 años. Y lo que llama mucho a la atención aquí es que dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía buscando la solución a su problema, buscando respuesta a su problema. Si damos un análisis de la palabra, podemos ver que esta mujer era una mujer adinerada, una mujer que estaba posicionada. Pero dice la palabra que lo había perdido todo, buscando la solución. Por eso en esta mañana yo quiero hablarte bajo el tema un toque de fe. Porque quizá hay una situación en tu vida, una situación por la que tú estés atravesando, la situación negativa que estaba azotando durante 12 años a esta mujer era un flujo de sangre que no cesaba en ella. Pero quizá en ti no es un flujo de sangre, sino es una situación familiar, una situación en tu trabajo, una situación en tu matrimonio, una crisis en cualquier área de tu vida. Quizá emocionar, quizá ha llegado un momento que has sentido que no vales nada. Quizá hay una situación en ti. Pero yo en esta mañana quiero motivarte a que así como esta mujer dio un toque de fe, así también tú debes hacerlo. Porque yo sé que Dios solamente debe poner tu esperanza y tu confianza en el Dios Todopoderoso, en el Creador de todas las cosas. Y narrando un poco la historia de esta mujer, quizá cuando leemos decimos, bueno, para esta mujer fue fácil, fue fácil para ella recibir el milagro. Quizá muchas veces tú has estado pasando por situaciones difíciles de la vida y tú dices, wow, yo tengo tanto tiempo, tengo una temporada esperando una respuesta, esperando un milagro en mi vida. Y quizá te ha encontrado como esta mujer que dice que ella lo había gastado todo, buscando solución y que nadie le había podido ayudar. Quizá había ido donde los mejores médicos de la época. Había ido a sin número de lugar y la mujer empeoraba. La mujer tenía 12 años con este flujo de sangre. Usted solamente se puede imaginar cómo estaba la condición de esta mujer. Para ella no era fácil. Y quizá tú has encontrado en muchos momentos de tu vida que no encuentras respuesta, que no encuentras solución, que está a punto de soltar la toalla y decir ya no puedo más, ya no puedo seguir avanzando, ya la situación es muy fuerte en mi vida. Pero yo en esta mañana quiero motivarte a dar un toque de fe. Pero ese toque de fe tiene que darlo en el lugar correcto. Quizá esta mujer tenía muchos tiempos, tenía dando vuelta 12 años, tocando puertas, tocando otros lugares y no había encontrado la solución. Pero un día dice que ella escuchó hablar de un Jesús. Escuchó hablar de un rabino. Escuchó hablar de un Jesús. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y yo me imagino haciendo un análisis de la palabra que esta mujer escuchó hablar que andaba entre el pueblo un Jesús de Nazaret, haciendo milagros, sanando, restaurando. Y cuando esta mujer escuchó esta palabra dijo, se activó esa fe en ella. Y por eso en esta mañana yo quiero motivarte que si tu fe había menguado, si te sentía ya que había perdido la esperanza en esta mañana, escuchando la palabra de Dios, escuchándola como la primicia de lo primero que tú estás escuchando en tu oído, que es la palabra de Dios. Por eso te dije al principio, cada nuevos días, cuando nos levantamos, tenemos que ser agradecidos con Dios. Porque Dios nos permite respirar, porque Dios nos permite experimentar un nuevo día más. Y esta mujer había perdido la esperanza. Por eso yo considero que esta es una historia hermosa, una historia que yo sé que está administrando a tu vida, tú que me estás escuchando en este momento. Pero para esta mujer no fue fácil. Quizás como para ti tampoco ha sido fácil, tú lograr tu sueño, tú mantener tu matrimonio, tú sobrellevar tus hijos. Para ti no ha sido fácil. Y quizás cuando está a punto de soltar la toalla, Dios te dice en esta mañana, tiene que levantarte, tiene que dar un toque de fe. Pero el toque de fe tiene que darlo en el lugar correcto. Y el lugar correcto se llama la presencia de Dios. Cuando acude a la presencia de Dios, allí vas a recibir tu milagro. Vamos a una pausa musical. Un toque de fe. Yo no sé si en esta mañana te vas a atrever a dar un toque de fe. Pero si te atreves en esta mañana a dar un toque de fe, tu milagro se va a manifestar. La respuesta que estás esperando, la solución que estás esperando para tu casa, para tu familia, para tus hijos. Yo sé que hay peticiones en tu corazón que tú las tienes delante de Dios. Quizás la había dado por perdida. Ya quizás decía, ya no va a llegar la respuesta. Pero Dios te está diciendo en esta mañana, tiene que dar un toque de fe. Por eso quiero que te identifique con esta historia, que es una historia hermosa, que es la mujer que se atrevió a tocar el manto de Jesús. Una mujer que tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre. Y para esta mujer no fue fácil, porque la historia dice que ella tenía 12 años. Imagínate cuál fue la primera barrera que tuvo que vencer esta mujer. Quizás hay obstáculos en tu vida y hay barrera. Cuando tú vas detrás de tu sueño, cuando tú estás esperando una solución para tu casa, para tu matrimonio, para tus hijos, tú vas a empezar a ver barreras. Porque muchas veces no va a ser fácil, porque para esta mujer no fue fácil. Porque ella tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre. Había buscado la solución en todos los lugares y no la había encontrado. Pero un día, como te dije hace un momento, despertó en ella y se activó la fe. Porque escuchó hablar de un Jesús que andaba entre el pueblo. Imagínese que esta mujer escuchó decir que Jesús de Nazaret va a pasar por este territorio, por el territorio donde ella estaba. Imagínese cómo se activó esa palabra dentro de ella. Y ella dijo, si ese Jesús que anda sanando entre el pueblo va a pasar por este territorio, yo me voy a atrever a dar un toque de fe. Y en esta mañana, esta palabra está llegando en el momento preciso, en el momento correcto a tu vida. Y es para que despierte, para que tu fe se active y para que te movilice en esta mañana a dar un toque de fe. Y una de las primeras barreras que tuvo que enfrentar esta mujer o uno de los primeros obstáculos fue la duda. Lo primero es que ella tenía fe, se activó en ella la fe. Pero hubo obstáculo, número uno, la duda. Imagínese que la duda le decía a esta mujer en la mente. Porque una de las mayores guerras que muchas veces tenemos los seres humanos son los pensamientos negativos. Los primeros que llegan muchas veces cuando usted va detrás de un sueño, cuando va detrás de un propósito, cuando usted está esperando una respuesta son los pensamientos negativos. Muchas veces nos detenemos en el camino por aquellos pensamientos que llegan a nuestra mente y que nos dicen, tú no lo vas a lograr. Imagínese los pensamientos que le llegaron a esta mujer, esos pensamientos de duda que le decían, tú no lo vas a lograr, tú has fracasado 12 años. Tú tienes 12 años buscando la solución, tú has ido a todos los lugares y no la has encontrado. Imagínese cómo esta mujer se sintió bombardeada por estos pensamientos. ¿Cuántas veces tú te has sentido bombardeados por los pensamientos negativos? ¿Cuántas veces ha llegado esos pensamientos a tu mente y te han dicho, tu matrimonio no tiene solución? Tus hijos no tienen solución, tu familia no tiene solución, la crisis que estás enfrentando no tiene solución. Asimismo se encontró esta mujer que tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre. La duda le decía, tú no vas a recibir ningún milagro porque tú has buscado la respuesta durante 12 años y no la has encontrado. Gastaste todo lo que tenía y muchas veces tú te has encontrado en esta misma condición. Por eso yo quiero que tú te identifiques con esta mujer, que en este momento tú identifiques cuál es la situación que te ha estado afectando, cuál es el problema que ha tocado tu familia, cuál es el problema que ha tocado la puerta de tu casa, cuál es la situación negativa que ha llegado y te ha dicho, tienes que rendirte, ya tú no vas a seguir hacia adelante. Y así mismo se encontraba esta mujer. Pero había una palabra dentro de esta mujer y la palabra era que ella había escuchado que Jesús de Nazaret andaba entre el pueblo sanando. Y quizás cuando esta mujer había sido golpeada por la duda y la duda le decía, no vas a lograrlo. Esta mujer decía, yo lo voy a lograr y lo voy a intentar una vez más. Imagínese el pensamiento de esta mujer que decía, no me importa intentarlo una vez más. Fracasé 12 años buscando la solución y cada día me ha ido peor, pero lo voy a intentar una vez más. Y yo en esta mañana te digo, quizás tú has fracasado en algún proyecto que ha emprendido, quizás tú has fracasado en tu matrimonio, quizás tú has fracasado con tus hijos, pero Dios en esta mañana te está diciendo, hay una nueva oportunidad, hay una nueva oportunidad para que dé un toque de fe. Si te atreves a dar un toque de fe, hoy vas a recibir tu milagro, hoy vas a recibir tu milagro. La condición negativa por la que estás atravesando, Dios en tan solo un segundo puede cambiarlo. Esta mujer no se detuvo y esta mujer dijo, yo voy a avanzar. ¿Y sabes cuál fue el segundo obstáculo que se enfrentó esta mujer? Que según las palabras de Dios, en la ley de Moisés estaba escrito que una mujer que tenía esta clase de enfermedad era considerada inmunda. Una mujer que tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre, botando sangre. como se sentía la ley de Moisés le prohibía a esta mujer estar presente ante el público. Imagínense las cuantas personas que vieron a esta mujer. Imagínense, trasládese a esta historia. Identifíquela un poco con sus problemas, con su situación. Imagínense las tantos, los vecinos que las conocían que esta mujer estaba enferma. las personas de su alrededor que sabían que ella tenía esta situación. Porque cuando una persona está pasando una situación y más que tenía el periodo de tiempo que tenía esta mujer, 12 años, imagínense en el territorio donde ella vivía ya se conocía la situación. y las tantas personas se levantaron y le decían mujer, tú no sabes que tú no puedes estar entre nosotros porque tú eres inmunda. Y cuando una persona era inmunda y se encontraba entre el pueblo, dice que la ley de Moisés decía que tenían que apedrearla. a esta mujer no le importó. Esta mujer se había enfocado la fe, la había llevado esa fe activa, la había enfocado a ella en tocar el manto de Jesús. Esta mujer vio los obstáculos y delante pero esta mujer dijo yo no me voy a rendir. Sin importar que había algo escrito que decía tú no puedes estar entre el pueblo porque eres inmunda y te pueden apedrear. ¿Cuántas veces cuando vas detrás de tus sueños te han dicho tú no lo vas a lograr, tú no vas a lograr nada? ¿Cuántas veces cuando te ha propuesto un proyecto de vida muchos se levantan contra ti con palabras negativas y te dicen no lo vas a lograr? ¿Cuántos te han dicho en tu matrimonio ya no tienes solución? Quizá tus hijos están perdidos en vicios y muchos te han dicho ya tus hijos no tienen solución. En esta misma condición se encontraba esta mujer que le decía mujer tiene que salir tiene que apartarte del pueblo porque te van a apedrear. A esta mujer no le importó. A esta mujer lo que le importaba era que lo iba a intentar una vez más y era que iba a tocar el manto de Jesús. yo no sé si en esta mañana tú te vas a atrever a tocar el manto de Jesús. Yo no sé si en esta mañana tú te vas a atrever a tocar a dar un toque de fe. Tienes que visualizar cuál es la situación cuál es el problema que hay en tu casa que hay en tu trabajo cuál es la crisis. No importa los que estén profesando cosas negativas quizá hay muchos que han declarado cosas negativas contra ti quizá hay muchos que han dicho que tú no lo vas a lograr quizá hay muchos que han dicho que tú eres un fracasado quizá hay muchos que han apostado a tu caída quizá hay muchos que han apostado a tu muerte como habían apostado a la muerte de esta mujer que le decían tú vas a ser apedreada solamente por estar aquí eres inmunda ¿cuál han sido las etiquetas que te han puesto radio escucha? ¿cuál han sido las etiquetas que te han puesto esas etiquetas negativas? esas etiquetas de que eres un mediocre de que no lo vas a lograr de que no vas a alcanzar nada de que la respuesta no va a llegar pues no puedes rendirte porque Dios te está trayendo una palabra en esta mañana quizá tú estabas esperando una respuesta quizá te había levantado para esperar una respuesta buscando una señal Dios en esta mañana te está diciendo no puedes rendirte tiene que dar un toque de fe pero había una tercera barrera que esta mujer tuvo que vencer y sabe esta tercera barrera yo diría que fue una de las más difíciles aparte de esta mujer enfrentarse a la duda aparte de esta mujer enfrentarse al que dirán porque cuando tú te propones cuando tú te propones algo en la vida cuando tú te propones una meta cuando tú te propones un proyecto muchos se van a levantar muchos van a decir y muchas veces hay personas que se rinden por el que dirán muchos no 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 avanzan por los dichos negativos quizá tú fuiste de los que te rindiste porque dijeron tú no puedes tú no tienes la capacidad para lograrlo para alcanzar ese sueño tú no tienes las herramientas quizá muchos te lo dijeron quizá tuviste padres que te marcaron desde tu infancia desde tu niñez y te dijeron tú no tienes eres un mediocre tú no tienes la capacidad pero así como esta mujer se atrevió a avanzar y a dar un toque de fe así tú también tienes que dar un toque de fe esta mujer se enfrentó a la tercera barrera la cual yo considero que fue una de las más difícil para ella hay momentos de tu vida las cuales hay situaciones hay pruebas que llegan a tu vida que tú dices esta llegó para acabar conmigo hay momentos que tú tienes que atravesar cosas que tú dices esta si es que ahora esta si me va a vencer esta si me va a impedir ahora si es que no hay solución pero yo vengo a decirte que si hay solución después que vamos a una pausa musical en este momento un toque de fe tiene que moverte en esta mañana a dar un toque de fe no importa los obstáculos no importa las barreras Dios en esta mañana está aquí para bendecir para derribar toda barrera y mientras tú vayas escuchando esta palabra que yo sé que están ministrando tu corazón tu vida pediciéndole al Señor que active esa fe en esta mañana porque hoy hoy martes se va a activar ese milagro que tú estás esperando y que las barreras y los obstáculos se van a derribar así como se derribaron los obstáculos y como esta mujer del flujo de sangre se atrevió en fe a caminar y avanzar sin importar lo que se le atravesó a ella en el camino ella solamente miraba porque lo que hace la fe es que la fe no te hace que tú te detengas a ver las barreras la fe hace que tú veas más allá de la barrera si hay barreras en esta mañana si hay obstáculos en esta mañana tú le vas a decir al señor en esta mañana que te permita ver más allá como esta mujer esta mujer no le importó como te dije la duda a esta mujer no le importó lo que decían lo que decía la multitud eres inmunda no lo no puede estar aquí a esta mujer no le importó eso a ti tampoco te debe importar las cosas negativas que se han puesto delante las cosas que han querido impedir que tú veas el milagro en tu vida las cosas que han querido impedir que en esta mañana tú de un toque de fe por eso en esta mañana voy a hablarte de la tercera barrera del tercer octáculo que tuvo que vencer esta mujer por eso te dije hace un momento yo considero que este fue uno de lo más difícil para ella como muchas veces cuando tú has tenido que atravesar diferentes pruebas diferentes situaciones negativas en la vida y como dije hace un momento pero llega una que dice esta llegó para acabar conmigo pero yo en esta mañana te digo no si estaba mirando un obstáculo si estaba mirando una situación así una barrera que había llegado para acabar contigo si había llegado algo que te decía no lo vas a lograr no porque hoy vas a levantarte y vas a avanzar y va a dar un toque de fe y la tercera barrera que esta mujer tuvo que vencer fue la multitud y sabe algo a Jesús no lo seguía pocas personas por eso cuando usted lee la palabra de Dios y lee las historias o se encuentran con varias historias en la Biblia va a identificar las multitudes que seguían a Jesús porque la palabra de Dios registra que en una ocasión dice que él repartió panes y peces sobre cuatro mil y sobre cinco mil sin contar las mujeres y los niños y usted sabe que muchas veces en una reunión en un lugar siempre hay más mujeres y hay más niños que hombres si solamente se llevó un número de los hombres como cuatro mil imagínese las multitudes que seguían a Jesús y donde quiera que Jesús se movía había una gran multitud que lo seguía por eso dije hace un momento para esta mujer esta fue una de las barreras más difícil ¿sabe por qué? porque esta mujer tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre yo al principio le dije que esta enfermedad de flujo de sangre actualmente hoy día en el término médico se conoce como menorragia y unos de los síntomas que tiene esta enfermedad es que te debilita es que te hace débil te provoca anemia una anemia crónica porque solamente imagínese usted cuando a veces usted va a hacerse un análisis y cuando le sacan sangre usted se siente un poco mareado porque le han sacado un tubo de sangre ahora imagínese usted esta mujer con 12 años padeciendo de este flujo de sangre de esta enfermedad la cual hoy día conocemos como menorragia la cual tiene unos síntomas de anemia de debilidad imagínese los débil que estaba esta mujer esta mujer no tenía la fuerza suficiente como una persona que estaba en salud esta mujer quizá caminaba encorvada quizá caminaba con un batón porque quizá con pasos lentos pero la fe le decía no importa tú vas a tocar ese manto y cuando esta mujer iba caminando imagínese las multitudes que la que la atropellaban que la lanzaban al suelo porque muchos querían estar cerca de Jesús pero esta mujer iba detrás de algo iba detrás de un milagro iba detrás de una respuesta cuántas veces tú te has sentido sin fuerza cuántas veces tú te has sentido débil cuántas veces tú te has sentido sin esperanza cuántas veces hay enfermedades que han tocado tu casa que han tocado tu familia situaciones fuertes pero en esta mañana Dios te está diciendo no puedes rendirte en esta mañana Dios te está diciendo tiene que dar un toque de fe porque hoy es el día de tu milagro hoy es el día donde llega la respuesta quizá tiene 15 años quizá tiene 2 igual que esta mujer quizá tiene una buena temporada quizá tiene 5 años pasando una situación quizá te siente deprimido te siente cansado te siente agobiado pero hoy Dios te está diciendo hay esperanza esta mujer había perdido la esperanza esta mujer había perdido todo ya no tenía dinero para ir donde más médico quizá ya esta mujer se había echado a morir imagínese que esta mujer ya se había echado a morir y dijo bueno hasta aquí llegué pero un día se despertó en ella esa palabra de fe quizá tú has dicho también ya hasta aquí llegué pero Dios hoy te está trayendo esta palabra en esta mañana es para que te mueva como se movió esta mujer sin importar las veces que a esta mujer la atropellaron la tiraron al suelo porque se sentía débil quizá muchos le pasaron por arriba pero la fe hacía que esta mujer se levantara cuántas veces tú has fracasado cuántas veces tú te habito en el suelo cuántas veces muchos te han arreempujado cuántas veces muchos te han dejado caer a esta mujer nadie la ayudaba porque muchos miraban su condición y quizá muchos que conocían la condición de ella ni siquiera intentaban tocarla porque era inmunda la consideraban inmunda cuántas personas quizá te han dado la espalda en tus momentos de crisis cuántas personas quizá te han traicionado en tus peores momentos cuántas personas no te han dado la ayuda necesaria que tú has necesitado en estos momentos pero yo vengo a decirte que la ayuda necesaria y la ayuda correcta está en la presencia de Jesús en lugar correcto esta mujer había sido reempujada esta mujer había sido insultada lo había perdido todo pero ella se levantaba con nuevas fuerzas porque la fe le decía dentro de ella tiene que intentarlo una vez más y tú tienes que declarar esa palabra en esta mañana yo lo voy a intentar una vez más y dice que esta mujer llegó y tocó el manto de Jesús y dice que inmediatamente esta mujer tocó el manto de Jesús la enfermedad cesó dice que Jesús exclamó Jesús dijo quien ha tocado mi manto quien has tocado mi vestido y dice que uno de su discípulo les dijeron maestro pero como tú dices que quien ha tocado tu vestido si la multitud te está apretando imagínese usted que está siendo apretado por multitudes y que usted diga quien me ha tocado cuando multitudes de personas te están tocando en poca palabra imagínese a los discípulos maestro pero está medio loco si la multitud te aprieta como tú dices que quien te ha tocado pero Jesús estaba refiriendo a un toque no a un toque natural sino a un toque sobrenatural a un toque de fe y es lo que tú mismo hoy en esta mañana vas a hacer es lo que tú misma mujer que me te escuchando hombre que me te escuchando joven que me te escuchando niño que me te escuchando en esta mañana es lo mismo que tú vas a hacer un toque de fe que va a provocar algo sobrenatural muchos quizá habían tocado a Jesús ahí entre la multitud y no habían recibido nada porque no lo habían tocado con fe pero esta mujer había vencido obstáculos había vencido barrera y llegó y la fe la llevó allá y tocó y lo que a ella le había tardado 12 años ay aleluya con tan solo un segundo recibió las respuestas quizás quizás a ti tú has tenido años y años una temporada buscando la solución igual que esta mujer y no la ha encontrado pero Dios te está diciendo hoy toca el manto da un toque de fe y lo que te tardó mucho verá que esa situación va a cambiar y dice la palabra que esta mujer se vio descubierta porque Jesús dijo que me ha tocado y ella dice que se postró el postrarse es una señal de agradecimiento es lo que tú vas a hacer en esta mañana ser agradecido empezar a darle gracia a Dios por lo que ya empezó a hacer en tu vida quizás tú digas yo no soy cristiano no Dios está buscando personas que le agradezcan y dice que esta mujer dijo yo fui quien te tocó Jesús le dijo hija tu fe te ha hecho salva tu fe te ha sanado tiene que ser agradecido en esta mañana porque hay un milagro que Dios va a manifestar en esta mañana en tu vida en esta mañana vamos a abrir la cabina vamos a dar el número para que sea tú pidiendo oración por cualquier situación por la cual tú estés pasando cualquier milagro tú puedes llamar al 809 221 21 16 809 221 21 21 16 aquí yo puedo ver un mensaje que llegó y es pidiendo la oración por César de Paula que dice que hoy tiene causa y necesitamos un toque de Dios de Dios para él dice que Dios le va a abrir la puerta que Dios le va a abrir la puerta que así como usó a Pablo y Sila él tiene la fe aló 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 sí muchas bendiciones amén amén mi amor le quiero una oración por mí por mis hijos por mi familia ok 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 perfecto de dónde nos llama cuál es tu nombre Olga María Grullán ok perfecto vamos a estar orando por ti Olga María muchas bendiciones amén un toque de fe puedes seguir comunicándote al 809 221 21 16 aló muchas bendiciones sí bendiciones buen día buenos días cuál es tu nombre y de dónde nos llama mi nombre es Argeni Rosario estoy llamando del sector de fundación ok quiero pedir una oración por los jóvenes de mi barrio y por mi familia especialmente amén amén estaré morando muchas bendiciones Dios le bendiga toda su familia estamos en oración estamos orando para que Dios haga un milagro necesitamos un toque de fe hoy para César soy una fiera oyente de su programa mi nombre es Rosina Lolasco así que Dios le bendiga mucho y esperamos que Dios abra la puerta como se le abrió a Pablo y a Sila en este día de hoy porque creemos y estamos confiando que el único juez justo es Él como dice su palabra que Él es el juez justo así que Dios le bendiga mucho mucho en esta mañana que Dios me lo bendiga mucho y que necesitamos ese toque para hoy en el nombre de Jesús muchas bendiciones un toque de fe también tenemos aquí la oración por una entrevista por Odali Odali pide la oración por una entrevista que tiene hoy vamos a estar orando por ti Odalis Horan buenos días mi nombre es Luisa Costa de Sabana Grande de Boyaj pido la oración por mis hijos por mi nieto por mi hogar por mi esposo por economía por los vecinos y por todas las enfermedades Amén muchas bendiciones un toque de fe en este momento vamos a estar orando todos los que llamaron puede poner la mano en tu corazón en este momento y no solamente lo que llamaron también lo que están escuchando también lo que están escuchando para que se active la palabra en tu vida porque hoy hay un milagro de que hoy tú te vas a atrever a dar un toque de fe y estuvo llamando Olga María Argeni César de Paula y Luis Acosta yo en este momento voy a estar orando por las peticiones de cada uno de ellos para que sea el Señor abriendo las puertas de los cielos oh mi Señor tú conoces de las peticiones de su corazón mira que muchos de ellos han pedido por su familia por un milagro ellos hoy están confiados de que mi Señor tú vas a manifestar un milagro en su casa en su familia las barreras los obstáculos son derribados en esta mañana mira mira Odalis que ha pedido porque tiene una entrevista hoy pon gracia y favor Señor que en esa entrevista Señor le pueda ir bien derrama tu gracia y tu bendición sobre ella Padre mira César de Paula Padre el clamor que él tiene él dijo que él tiene fe Padre y él va a dar un toque de fe mira Argenis Señor que ha pedido por los jóvenes de su barrio de su barrio Padre a un milagro mira Olga María que ha pedido por su familia por sus hijos y a Luis Acosta tú vas a hacer un milagro en esta mañana que así como esta mujer se atrevió a tocar el manto y recibió el milagro así tú cambia toda condición negativa de cada radio escucha en este momento y de cada persona que ha llamado toda barrera y todo obstáculo se derriba en el nombre de Jesús declaramos cielos abiertos los cielos abiertos sobre cada radio escucha atrévete a dar un toque de fe active esa fe di en tu corazón hoy me atrevo a tocar el manto no te rinda quédate con esta palabra no te rinda quédate con esta palabra no me voy a rendir no importa los obstáculos no importa las barreras no importa la duda no importa el que dirán no importa los pensamientos negativos no importa quien se levante contra ti diciendo lo contrario di no me voy a rendir y en esta mañana no me rendiré porque voy a ir detrás de mi milagro así como fue esta mujer mis queridos amigos de KISS 94.9 FM hemos llegado a la parte final de su programa Luz de Buenas Noticias fue un grato placer haber estado con ustedes que hoy sea un excelente día lleno de grandes bendiciones sobre cada uno de ustedes atrévete a tocar el manto no te rinda estuvo con ustedes Miguel Ángel Acevedo